Hola, muy buenas noches Buenas noches Hola Reina, buenas noches, ¿todo bien? Todo bien Modo marketing digital, ¿verdad? Sí Ok Bienvenida en este momento Pues estamos iniciando la sesión número 15 No se ha sentido el tiempo Yo les agradezco la perseverancia Y este día vamos a tener pues El tema Los objetivos de campaña Así que pónganse cómodas y bienvenidos Gracias Reina por su asistencia También saludamos en esta noche a Katia Melisa Buenas noches Ok, vamos a esperar los comentarios en el En el chat para ver quienes no pueden Saludar por micrófono Ok, un gusto Katia Aunque no le escuche, pero Ahí puedo leer sus textos, gracias Ahí me regala Ahí una manita, un like Si se escucha bien y no hay problema Para que pueda disfrutar de la sesión Esta noche Así que copiado Katia Ya copiamos su mensaje Muy amable Ana Raquel también se reporta en el chat Un gustazo saludarle Me escribe también si está Vamos a ver Ok Hola, buenas noches Adelante Yasmín Buenas noches Buenas noches Un gusto, bienvenida Gracias A la orden Ok Ingrid Aide, buenas noches Buenas noches Un placer saludarle Un placer saludarle Bienvenida Vamos a ver Quien más está por acá Ángela Buenas noches Ok, vamos a esperar Si se reportan por el chat Jenny, María Buenas noches Hola Lick Buenas noches Un gustazo saludarle Bienvenida Gracias Lick Mire, una consulta Usted nos daría Si podemos ingresar al otro curso De Involve Marketing Usted sería el mismo Que nos impartiría la clase Tengo dos noticias Fíjense que respecto a la pregunta suya Comentarles de que Algunos compañeros Que ya están ahorita De ocho a nueve Se les dio la oportunidad De unos cupos Para el que está de nueve a diez Es decir Terminando este Se quedan algunos compañeros Son como dos o tres Si no me recuerdo Que se están quedando Sin embargo Consultamos Y para quienes Posteriormente Quieran incorporarse Va a haber una convocatoria Como para hacer otro grupo Entonces Estén al pendiente De ese caso Cuando den las fechas Porque como esto Así funciona Va por cupos Y por Cómo vayan los compañeros De inglés corporativo Haciendo las gestiones Porque es un poquito complicado Yo de hecho Trabajé como coordinador En un área de esa De venta de cursos De El ISEFOR Entonces Solo hay que tener Un poquito de paciencia Lo lamento Porque cuando me di cuenta De que algunos compañeros Ya estaban adentro Entiendo yo Que fue por esa parte Porque ya estaban Unos cupos disponibles Del otro Que ya estaba Es decir Por orden de 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 cómo van escalando Es decir Ya había otro grupo Que estaba de De nueve a diez Y ahí se lograron Unos cupos Los que están de ocho a nueve No quiere decir De que no van a poder Seguir estudiando Los demás Que están de ocho a nueve Entonces Estén al pendiente Porque así son Los turnos Hay de ocho a nueve Luego de nueve a diez Entonces entraron Unos de sus compañeros Actuales Al de nueve a diez Por unos cupos Que quedaron Libres Entiendo yo Del otro El otro Grupo Que terminó Marketing Digital De nueve a diez Entonces Solo estén al pendiente Si les pediría Que quieran Tengan interés De continuar Con Inbound Dos cosas Es seguro Que pueda Dárselo yo Es seguro Cuando Más que todos Los grupos Porque ya Ya los conozco Y también me apoyan Un poquito ahí Los compañeros Siempre me avisan De inglés corporativo Decirles que yo soy Outsourcing Es decir No soy personal Directo De inglés corporativo Y me sujeto yo A las indicaciones Que ellos me van dando Por los grupos Que me van dejando Y bendito Dios Pues cuando Cuando realmente son Que ya traigo yo Manejando Y ya me conocen Entonces esas serían Las dos cosas La primera Sobre la disponibilidad Estén pendientes Y la otra Va a depender Pues también De las fechas Que ellos propongan Y que yo también Como aquí todos Es ganar, ganar Pero yo muchas veces No me comprometo Con eventos Entre Por lo menos Entre lunes a jueves Que yo canto Entonces No me comprometo Con eventos En la noche Por el hecho De poder atender De lunes a jueves Estos cursos Con inglés corporativo Soy outsourcing Sin embargo Pues les he tomado Mucho cariño A la empresa Y también a ustedes A los que se van formando En este sentido Queda Queda ahí Un poquito Claro El concepto La compañera Hola Bueno Este Gracias por preguntar Con gusto Pueden escribir ahí Algo Cualquier duda Les comento Que ahorita Se me acaba De reportar Brenda Por Por el chat Yo con gusto Le estoy tomando La asistencia Y Quienes recién Van ingresando Según Mi Pantalla Por acá Karen Alicia Buenas noches Ok Buenas noches Un gusto Va a poder participar Con micrófono Sí 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 Ok Muy amable Aquí le voy Tomando Apunte Ok También se reporta Fátima Daniela Hola Buenas noches Licenciado Un placer Bienvenida Gracias Ok Voy a hacer algo En vivo Por acá Le voy a pedir A mi hija Que me pase Mi Mi bolso Felicitada Ay Perdonen De bolso Por favor Ok Norma También se acaba De reportar Ahí En el chat Con gusto Pues le vamos A tomar La frase Vamos a tomar Ahí La asistencia Estamos En la clase Penúltima Va a ser Muy interesante Norma Ruth Y Brenda Ok Carlos Miguel También me aparece Conectado Un gusto Y Wendy Carolina Que está Activándose En este momento Les comento Pues el curso Inbound Solo es de estar pendiente Quienes deseen Seguir Pues con gusto Vamos a estar ahí Esperando la fecha Futura Y que El primero de ellos Pueda dárselos Dárselos yo Erika Yamin Se reporta También En el chat Y Wendy También ya Ya puso Presente En el chat El tema El tema de ahora Pues los objetivos De campaña Va a ser La bastante Dinámica La clase Para Casi casi Aterrizar El curso De 16 sesiones Bueno Vamos a Comenzar Entonces Con el tema De ahora Espero pues Que tengan Sus apuntes Siempre tengan Un cuadernito Ahí Que pónganlo Como Personalizado Vayanle Colocando ahí Sus dibujos Ustedes sabrán Cómo se Cómo se Comprenden Ahí Pues bien Buenas noches Vamos a A proyectar Si le pediría A Karen Alicia Que me confirme Cuando me cargue La presentación Y A tomar Y preguntar Les agradezco Que pregunte Ahorita Ya se ve Excelente Para quienes Están en teléfono Está bien Está pequeño O está visible Estamos bien Así Yo estoy Desde el teléfono Y si se ve bien Reconozco Todo Si está visible Ok Pues bien Permítame Que Wendy Confirma También Ok Y Daisy Veo que se Reportó También La vamos a Montar Porque tengo Wendy Carolina Y Daisy Carolina Ok Pues bien Fíjense Algo A veces Siempre suelo Ocupar ejemplos De la vida Cotidiana Porque A veces Uno dice Que pide Y no recibe Pedimos Mal A veces Buscamos También Buscamos Mal Y no Encontramos O tocamos De forma Incorrecta Y también No se nos Abren Las puertas Entonces Fíjense Que hay Tres áreas Que nosotros Podemos Tomar Como referencia En primer lugar El reconocimiento Todo tipo De campaña Tiene Tres grandes Objetivos Recordemos Que el Reconocimiento Es para Que siempre Aquellas personas Que no saben Nada de mí Reconozcan La marca Y también Tener un alcance Eso es Como los Objetivos Bastante Más que Genéricos Son los Del día a día En lo que Es pues Las Campañas No sé si ustedes Se han percatado Las franquicias Una vez Dice Wow Si yo ya sé Que existe La marca Pero resulta De que Como ellos Buscan Todos los medios Posibles Para dar a conocer Pues sus Promociones Dar a conocer Algo Que está pasando Siempre buscan La manera De llamar La atención Tener un alcance En las campañas Las franquicias En tiendas En franquicias En especial Las de alimentos Porque sabemos Que está bien Competido Y siempre Se buscan Las formas De que Se reconozca En ese caso Ciertas Campañas Ahora bien También sabemos De que vienen Nuevas generaciones Por eso Es que Es la estrategia De la marca De bebidas De bebidas Carbonatadas Bastante fuerte A nivel mundial Porque siempre Ha sabido Que primero Tiene que tener Un alcance Ya sabemos Que es una tendencia Esa bebida De décadas Cientos de años Pero sabemos De que lo que busca Es que Ellos tienen Esa estrategia De cultivo De mercado Para que Mentes pequeñitas Se van Se van Marcando Ahí Con Con esa Marca Es la La impronta En el área De psicología Entonces resulta De que nosotros Pues veamos Que objetivos De reconocimiento Siempre tenemos Que No dar por hecho De que ya Abrí mi negocio Y ya la gente Que ya me conoce Incluso No sé si ustedes Se van a Reír un poco Pero a veces Uno también En las relaciones Interpersonales De repente Con tantos Quehaceres De repente Uno Por ejemplo Hay un círculo De amistades Que de repente Está como muy lejano En especial Aquellas amistades De estudios Aquellas amistades De algún barrio Donde crecimos Etcétera Entonces de repente Pues hasta Se olvida uno De la existencia De esas Esas personas Y no es por el hecho De que uno los olvide Sino que realmente Es porque Con quien más Interactuamos O con quien más Convivimos Estamos Nosotros Pues más De la mano Aún nos pasa En el trabajo Si ustedes se fijan Pasamos más tiempo Quizás En el trabajo Que a veces En nuestras casas Por lo cual De repente Hasta nos reclaman ¿Verdad? Los que somos casados De repente Mira No me han mandado Mensajes No me han llamado ¿Verdad? Y pues son los seres Cercanos Imagínense Su costilla Su media naranja ¿Verdad? No me van a dejar Mentir Que de repente Estamos tan conectados En prioridades A tal grado Pues que de repente No hacemos No hacemos el marketing Respectivo No hacemos relaciones Públicas Con esos seres cercanos Los que tienen hijos Para los que tienen Y hijos Y los grandes De repente Perdemos esa Esa interacción No digamos Con los clientes ¿Verdad? Que realmente Si lo vemos Desde el punto de vista Psicológico Sentimental De relaciones Prácticamente Imagínense La gente anda Pues en el día a día En otras cosas En otros temas Y realmente Podemos volvernos Como las marcas Como quizás En un segundo plano Por las prioridades Que nosotros tenemos Por eso es bien importante Reconocer Que tenemos que estar ahí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy ¿Verdad? Aquí estoy Haciendo ¿Qué? Maquillajes Aquí estoy Haciendo uñas Aquí estoy Haciendo ruido ¿Verdad? Entonces cada uno Considere En los rubros Que ustedes están ¿Cuál es su día a día? Algunos van a tener Campos de acción Totalmente diferentes Que a Zambio Va a estar en el tema De vaquita Tema de caballos Tema de campo Tractores Por ejemplo Star One Va a estar en tema De uñas O sea Ese va a ser Su círculo Su círculo De interacción Por ejemplo Daisy Va a estar En su entorno Está en Oriente Está en ocultar En tema de electricidad Y así yo puedo ir Enlistando Cada uno de ustedes ¿Cuál es el El ámbito Que ustedes se mueven? Entonces El reconocimiento De marca Siempre tiene que estar Presente Entonces Uno de los objetivos Que tenemos que plantearnos Es Cómo Posicionarnos En nuestro entorno Porque fíjense Que parece mentira Pero Quienes han tenido La oportunidad De trabajar en empresas Bastante Con bastante Personal Incluso puedo Sondear acá ¿Quién ha estado Con empresas Por ejemplo Que tienen Por ejemplo Entre 100 A 200 empleados Pónganme Una manita Por ahí Ajá Alguna Voluntaria Los que ya están Ahí Fogeados En su En En su día a día Ok Más de 100 Creo que No Que no levantara Porque no hay ¿Verdad? Ok Obviamente Si no hay Entre 100 A 200 No va a haber Arriba De 200 Entonces Digamos Entre 50 A 100 ¿Quién ha estado Entre 50 A 100? Adelante Ok De De 1 A 25 Adelante La manita Ok Yasmín Ok Ok Excelente 25 50 Ok Daisy Ok Norma También Dos Ahí Da unas Palmaditas Gracias Norma Ok ¿Por qué estoy Haciendo Esta Esta dinámica? Fíjense Les voy a contar Por qué Bueno Yo he estado Quizás Con lo máximo Que he estado Son 262 Compañeros De De Trabajo Escúchenlo bien 262 Es la cantidad De municipios Que tiene El país Perdón Entonces Ojo con eso Eh ¿Por qué estoy Comentando esto? Fíjense que Resulta de que Eh Por lo menos En el área Que yo estaba Me tocó Primero Conocer A mi 23 jefatura Eh 23 jefatura Con las que Cuando yo estuve En el área De tesorería Municipal Obviamente Todos tenían Que relacionarse Conmigo ¿Por qué? Porque Recurso humano Se paga las planillas Eh Con el gerente Porque había que pagar Eh Costos ¿Verdad? Todos los Gastos Así obviamente Porque era el que Compraba Eh Los del campo Porque tenían Que renovar Su Eh Ahí estábamos Con los jurídicos El tema De renovación De licencia De arma Etcétera Ustedes Se imaginan Entonces Eh Una de las estrategias Que nosotros Tenemos que considerar Es que Imagínense Habiendo tanta cantidad De personas Eh Yo por lo menos Trataba De ir tomando Nota ¿Verdad? De de Por ejemplo Quienes eran Sindicalistas Quienes eran De proyección social Que territorio Que territorio Les tocaba Eh El área De De Uasi Quienes Estaban En En Compras Por ejemplo Eh Institucionales Quienes Estaban En Compras Menores Etcétera Entonces Eh Lo mismo Pasa Con Las redes Sociales ¿Verdad? Nosotros Estamos El día a día Eh Prácticamente Interactuando Con un montón De personas Eh Yo Estoy bien Honesto ¿Verdad? Uno a veces Dice Ni sé La cantidad De clientes Que pueda Tener ¿Verdad? Pero Hablábamos De un CRM Eh Por lo menos En restaurantes Si es Bastante Como Como Un Olvidar A sus Clientes Más que todo Porque los ve Más seguido Más que todo Porque Interactúa Más Eh Con algunos Los veo Una vez al año Por ejemplo Habían bancos Que Solo para la fiesta Corporativa Los miraba Pero yo Estaba Eh Siempre Tratando la manera De cómo ser Digamos Eh Eh Reconocido Entonces Ahí A eso voy Eh La etapa de reconocimiento Mi marca Para que la gente No me olvide Yo tengo que estar diciendo Hola ¿Verdad? Bancos Eh Mandando con tiempo El menú navideño Eh Haciendo ruido ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjense que le tenemos Estos banquetes Para cumpleaños Etcétera Entonces Eh La marca tiene que ser Reconocida Porque ahí Hay muchas Eh Otras marcas Que están ofreciendo Lo mismo que yo tengo Entonces Uno de los objetivos Que tenemos que plantear En la parte de reconocimiento Es que siempre la marca Esté ahí ¿Verdad? La gente siempre La está reconociendo Tanto los que me conocen Como los desconocidos Que están pues ahí Pues eh Viéndome Escuchándome A través de la interacción En redes sociales El alcance Hace que Vayamos poco a poco También Llegando A más audiencia Es decir Eh Dándonos a conocer En diferentes territorios Eh Para que la marca Suene ¿Verdad? Porque es bien difícil Que todo el mundo Los conozca al cien por ciento Siempre en cada población Van a ser contaditos Pero mientras yo más Me mantenga Eh Fijando objetivos De reconocimiento Eso va a ser bastante importante Porque el alcance No lo tengo que bajar Ni el reconocimiento En marca Entonces eh Les contaba el ejemplo De una empresa Que Siempre buscaba Cero accidentes Para Para todos los días Entonces ya Cuando llegaban a diciembre Se Estaba Cero accidentes Se cumplía la meta Entonces ¿Qué van a marcar Ustedes de objetivos? Quisiera que Que interactuáramos Por ejemplo Con Eh La marca de mascota ¿Verdad? Quienes atienden a la mascota Eh Obviamente El objetivo va a ser Tener pues Clientes Eh Porque realmente Quien Quien Vela por tu mascota Pues el propietario De la mascota Eh Porque sabemos que no Podemos interactuar Con la mascota ¿Verdad? Es un animalito Sin embargo En la manera Que nosotros Eh Damos nuestro servicio En el caso de De la La casa del perro Eh Ellos tienen un ambiente Bastante Específico Y siempre Tienen que ver Pues los objetivos De reconocimiento De marca Es decir ¿Cuántas más personas Eh Pueden acercarse A Vamos a tener Aquellos clientes Que son Eh Frecuentes Vamos a tener Vamos a tener Los clientes Que si invierten En su mascota Pero ojo También podemos Hacer estrategias Para poder Capturar Aquellos clientes Que de repente Por Pues si Por un presupuesto Bajo O quizás No le Eh Uno puede decir No les No les puede alcanzar De repente Podemos impactar Con Eh Esa parte De Están cambiando Culturalmente Los hábitos Que muchas personas Ya Está dependiendo Mucho De la alimentación Eh Vía concentrado Tanto para perritos Para Para gatos Entonces Van cambiando Las tendencias Porque nos hemos ido Transculturizando ¿Verdad? Después de Tener mascotas Alimentadas Por lo que sea ¿Verdad? Entonces Ahí también Se puede hacer Esa conversión Ese reconocimiento Para aquellos clientes Que están entre eso ¿Verdad? Cómo hacer Campañas De reconocimiento Para aquellos Segmentos De mercado Que ven de repente Como un lujo ¿Verdad? Una Una alimentación Cuando en realidad Si ya están invirtiendo En Por ejemplo En alimentos Aunque sea Tortillita Cuiriches De carne Cuiriches Pues son Peñitos O trocitos De carne Etcétera Entonces Ahí se puede hacer Pues campañas Como para También Ver cómo le damos El chip A Ese tipo De clientes ¿Verdad? Que de repente No nos consideran Como aquí está El segundo paso La consideración Puede ser que solo Reconozcan Que sí Es bueno Poder Alimentar Ya con Este tipo De alimentos A las mascotas Etcétera Entonces ahí Tenemos Cómo fijar Esos objetivos De reconocimiento Y de ahí Pues tenemos Varios puntos Acá en el tema De consideración Que ya estamos Hablando ya De prospectos ¿Verdad? Que realmente Ya estamos Nosotros Pues generando Tráfico Estamos generando Interacción Aquí en vez de decir Descarga aplicaciones Pudiéramos decir Que descárgate O te comparto Mi portafolio O te comparto Algunos boletines Especiales Te comparto ¿Qué? Tema De mascotas Tendencias Etcétera Pues Los videos Sabemos que Para quienes Estamos mucho Quienes tienen Sus canales De YouTube Sabemos que Es la plataforma Por excelencia Para decir Cómo educo A la gente A través de un canal De YouTube Es decir Muy buena Plataforma Para poder tener Si bien es cierto Nosotros publicamos Videos En Facebook Pero también La gente Por ende Interactúa Muchísimo Con las plataformas De YouTube ¿Verdad? Cómo generamos Clientes potenciales Y la mensajería Cómo le estamos Nosotros Trabajando A tal manera De que no se nos Caigan ventas No se nos Queden personas Insatisfechas Con quizás No responderles No Poder atenderles Diferentes temas ¿Ok? Y por último Pues Cómo estamos Baleando las conversiones Cómo estamos Nosotros viendo La tasa De fidelización Si tenemos Objetivos De tasa De fidelización Es decir Si yo Digamos Por ejemplo Por cada 100 clientes Que me visiten Que al menos Me consideren El 10% Y que fidelicemos Pues Al menos Pues De ese 10% Pues el 100% Fuera lo ideal Entonces ¿Será que tenemos Esas métricas Nosotros Ya establecidas Así como yo Lo estoy mencionando Para que Estemos Pues claro En que cada Cada mes Nosotros tener Esas métricas Claras Esos objetivos Claros Pero también Estarlos midiendo Si no Como dicen Muchos De nada sirve Plantear objetivos Si no los mido Y puedo validar El nivel de resultados Que estoy obteniendo ¿Ok? Como la famosa Promesa que nos hacemos Cada año Es decir Este año Voy a ahorrar Este año Voy a ¿Qué? No sé Voy a cambiar De vehículo Este año Voy a Voy a bajar De peso Etcétera Está bien Planteárselo Y empezar ¿Verdad? Pero ponerse Como decía En la clase De la Segunda semana Si no mal recuerdo Hablamos del método SMART El método SMART Pues en primer lugar Es que sea Realmente Pues Medible Todo ¿Verdad? Nosotros decimos SMART S-M-A-R-T Es decir Nos ponemos Una meta ¿Verdad? Que sea simple Que sea Medible Que sea Alcanzable Que sea Realizable Y que sea En un tiempo Correcto Eso es La metodología SMART Entonces realmente Nosotros estamos Midiendo así Los objetivos Tendríamos que hacernos Nosotros pues La pregunta Ahorita Si lo estamos Para cada Segmento Para reconocer Considerar Y convertir Ya tenemos Las métricas Para finalizar El 20 El 23 Porque si no ¿Qué pasa? Estaríamos como Quizás en el sentido Nada más Como a la espera Pues realmente Si sabemos Quizás los números Yo sé que muchas Empresas a veces Por la cultura De repente Si saben los números Pero no hay un cierto Nivel de exigencia No hay un cierto Nivel Como de De presión Que nos lleve Realmente a estar Monitoreando O sea Estar Proyectando Midiendo Cambiando ¿Verdad? Si hay que cambiar algo Que puede hacer Que por eso También no haya Esa fijeza De proyección De adjetivos Que suele pasar ¿Verdad? Creería yo Que hay ciertos Ruros Que si son Bastante Exigentes Bastante Hasta uno Siente como Desesperante Por los rubros Que son bien Competidos Son bien Complicados Son metas Bastante Pues Elevadas Y que hay una Una presión Bastante Bastante Fuerte Entonces Pero si Es necesario Que consideremos Nosotros Pues Esas medidas Para cada uno De los De los rubros En los que Nos vemos Es decir ¿Cuántas personas Mensualmente Pues Vamos a llevar Para etapa De reconocernos ¿Cuántos Vamos a Cuántos prospectos Y cuántos Convertidos ¿Algún comentario De quienes ya Tienen por lo menos Las métricas Y me dice Hey Nick Fíjense que ahorita Tengo problemas Con este KPI Por ejemplo Digamos acá ¿Será que las palabras Las keywords No están funcionando Entonces la gente No me está encontrando O no estoy conectando Pues Con las audiencias Que quisiera ¿Qué está pasando? Me gustaría Que me contara Porque Entre Las primeras tres Escalas del embudo Ahí puede ser Que algo Esté fallando La comunicación La atención ¿Verdad? O el contenido Realmente No está siendo Sostenible ¿Verdad? O incluso Puede ser Que esté Desbordado También Y quizás También No tengo Los KPI De cuánta gente Estoy desatendiendo Porque si tengo Quizás Mucha Posicionamiento Mucha visibilidad Interacción Pero tampoco Tengo nivel De respuesta Entonces Eso quisiera Que me dijera Cómo estamos Y qué soluciones Podemos Brindar Porque hay quienes Me dicen Mire Yo no doy abajo Con mensajería Entonces ¿Qué se les sugiere? Optimizar Pues con Hay quienes Con chatbot Hay quienes Que están haciendo Ahora Una mezcla De De como De De lo que Hacen los informáticos Algunas formas De dirigir A las personas A Algunos mecanismos Informáticos Que puedan Filtrar Ya siempre Con programación ¿Verdad? Siempre con Estructura Formal Antes de De Tener Esa Esa Parte De problema De que La gente No da Abasto Entonces Se van Muchas Personas Que no Logramos Atenderle Entonces Ya he tenido Ese caso Que hay quienes Abiertamente Me dicen Mire Pues no Alcanzamos ¿Qué hacemos? Pues definitivamente Automatizar O Tener mecanismos De filtrado Entre el equipo Quien atiende Ahorita le damos La palabra A Yasmin Solo cierro la idea A veces A veces puede Hacer también De que Como hacen En las Empresas De Restaurantes Ustedes Se fijan A los Que están Entrenando Les dejan Solo Por ejemplo Que lleven A la gente A la mesa Que les den El menú No les dejan Todavía Que tomen Ordenes Entonces Le dan Como tareas Más Simples Aquellas Que Puede Hacer que En el equipo Obviamente Cuando soy Emprendedor Pues Obviamente Me cuesta Pero puedo Hacer Alguna Estrategia Para poder Minimizar Ese Error Augusto Yamin Escuchamos Sus comentarios Comentarles De que Por ejemplo Mi pareja Él tiene Una pequeña Maquila Ok Y Este Realmente Él Trabaja En otra Empresa También Pues El detalle Es que Lo que usted Decía Él no Logra dar Abasto Para responder Todos los Mensajes Que le caen Durante el día Y durante la noche Entonces A él Muchos clientes Se le van Porque Es eso No da Abasto Con Con tanto Mensaje Durante Todo el día Ok Y no No ha hallado Manera De cómo Cómo Solucionarlo Porque Por ejemplo Supuestamente Contrató A alguien Para eso Pero al final Lo termina Metiendo En otra En otra Área Que le da Como Más Apoyo Ok Le voy a contar Qué es lo que Yo hago Y lo vamos a adaptar Al negocio ¿Le parece? Fíjense bien Lo voy a contar Yo fíjense que Tenía desde el 2016 Que como Me había enfocado Por ejemplo El 2000 Creo Del 2015 2016 Estuve en una ONG Entonces Obviamente Solo Me quedé Con Un año Que estuve Dando Cuarto año De licenciatura En mercadeo Entonces Me había Desligado Un poquito De la docencia Si me gusta Pero me había Desligado Entonces Hoy que He retomado En 2022 Porque también Estuve Le conté En tesorería Entonces Les voy a contar Un truco Que yo le voy a Dar a Yasmín Y que todos Lo pueden aplicar Fíjense bien No sé si ustedes Han escuchado La palabra Empowerment El empowerment Es que nosotros Podemos Empoderar En En los equipos Digamos En En diferentes áreas Alguien puede empoderar Alguien En contabilidad Alguien lo puede Empoderar En ventas Alguien lo empoderar De acuerdo a sus Facultades Naturales Y a su Expertismo Natural Es lo que le gusta Dice que yo Lo que he hecho Ahora para Por ejemplo La docencia Algo que cuesta Es por ejemplo Tanta la estructura De documentos Más hoy Con las plataformas De 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 Que nosotros Trabajamos Con 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 Para Para Educación Entonces Les voy a contar Qué es lo que He hecho yo Fíjense bien Les voy a contar El empowerment Es poder a la gente Empoderarla En lo que es bueno Yo hoy tengo la costumbre Que en los grupos De técnicos Como son primer año Yo hago como un Fíjense que hago Como voy viendo En las primeras etapas En el curso Propedéutico Yo logro medir Quienes tienen Bastante buena redacción En Word Incluso Ya en las primeras Tareas del primer Módulo Ya podemos ver La experticia Quienes son buenos En Excel Quienes son buenos En Powerpoint Quienes son buenos En Canvas Son buenos En En todo lo que se pueda Imaginar Entonces Qué le sugeriría A A Yasmín Y todos atentos Ahí Uno de los primeros errores Que cometemos Como Emprendedores O como Incluso Jefes Es que nos llenamos De muchas tareas Que las tenemos Que delegar Es decir Tenemos que delegar Ciertas tareas Y empoderar A las personas Para que las puedan hacer Yo por ejemplo Tengo dos fotógrafos Fíjense Bien curioso Tengo dos fotógrafos En cada clase Dos personas Una chica Un chico Ellos tienen que cargarse Si exponen los compañeros Fotos Si Estoy dando asesoría A grupos de trabajo Fotos Si salimos A alguna actividad Fotos Pero ellos ya saben Quiénes Porque ya Los filtramos Quiénes son Los encargados De fotografía Luego tengo a alguien Que es como Mi asistente Se oye bastante Raro y feo ¿Verdad? Pero es una realidad Que a los chicos Hay que empoderarlos En sus habilidades naturales Entonces luego tengo a alguien Que está pendiente Como de la agenda Avisos O algo Son dos personas Que son como secretaria Personal De mi Ejecución De la docencia Luego tengo dos personas Que se encargan De las relaciones Públicas Ellos se encargan Para todo el ciclo Por lo menos El ciclo 20-23 Desde enero A junio Ellos se encargan Si hacemos algún Eventito social Por ejemplo O celebramos El 16 de febrero Un convivio De repente Celebramos hoy Para Día de la Mujer Entonces ellos Se encargan De poder Tener las actividades Sociales Del grupo Entonces ¿Qué puede hacer usted Yasmín? Empoderar A chicas Y chicos De horas sociales Con habilidades Para su negocio Y que usted Puede Puede automatizar Ese proceso Si al final Imagínese Que eso es lo primero Porque uno dice ¿Por qué no lo va a decir Como yo lo digo? No lo va a hacer Como yo lo hago No lo va a explicar Como yo le explico Entonces Ahí es donde Nos saturamos De tiempo Valioso ¿Verdad? Para estar ejecutando Para estar administrando Y al final Porque tenemos miedo A apoderar A las personas No sé si Me copia ahí Entonces ¿Qué puede hacer? Empezar A entrenar gente Para que pueda A través De los perfiles ¿Verdad? De Que se llama De horas sociales Que pueda Que pueda empoderarlo De hecho Cuando yo trabajé En turismo También hice eso En 2012 2015 Yo tenía Gente de turismo Yo tenía Personas que Que se encargaban De tours Personas que se encargaban De montaje De canopis Personas que se encargaban O sea Y no es que uno Los agarre Como de pollito A los jóvenes Sino que al contrario Hay que empoderarlo Desde sus De sus fortalezas Entonces Una recomendación Es que esa parte Pueden empoderar Una persona Dos personas Para que den abasto Incluso que puedan Prefiltrar A los prospectos ¿Verdad? Porque si hay Cipotes que son buenos Para vender De hecho Hay hijos de comerciantes Que muchas veces Van a estudiar A las universidades A los Perdón A los Institutos técnicos Y son muy buenos Saben Saben de ventas Saben De eso Pero uno tiene Como precalificarlos Yo he hecho Como Yo hago una técnica Que hago siempre Para poder filtrar A mis alumnos De primer año Hacemos primero El currículo Y luego Hacemos Un área Yo le llamo Las tres áreas De la vida La ciencia El arte Y lo social Entonces a cada Quien lo voy Involucrando Quien es más Sociable Quien es más Empático Con las personas Me involucro Más en Esa línea Quienes son más Como temáticos Quienes son más Como Entonces así Podemos armar Equipos Sin necesidad De caer En irregularidades Y caer En aprovechamiento Porque al contrario Le estamos ayudando A los jóvenes Que agarren Experiencia Laboral Desde algo Que me pueden ayudar A mí A poder A poder Filtrar ¿Verdad? Así que Yamin Tiene Tarea Para poder Hacer Empowerment Que puede Tener gente Que le haga Fotografías Por ejemplo ¿Qué le recomiendo Yo? De la Esfe Es donde yo Trabajo Aquí en Susonate Yo le puedo Mandar jóvenes Si quiere Para Ya para Práctica Porque esas Sí las tienen Que hacer Para segundo Año La práctica Profesional Le pueden Trabajar Fotografías Le pueden Trabajar Cotizaciones Le pueden Trabajar Todo lo que Tenga que Ver con Marketing Con gusto Le mandamos Así que Todo está De empoderar Y poder Hacer un Plan de Trabajo Y poder Ejecutar Incluso Hasta las Redes Sociales Le pueden Administrar Por un Tiempo Todo está Que nosotros Empoderemos A la gente ¿Verdad? Ah Ok Ajá Y ahí Pueden Ustedes Hacer Uso De 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 Esa Manobra Que Filtrado ¿Verdad? Obviamente Porque nosotros De hecho Mandamos Como Esfe Somos líderes A nivel De Sonsonate Mandar Personal Calificado Con Estén Cuando nosotros Ellos Trabajan Por módulos No Trabajan Por Meter Entonces Son Bastante Prácticos Y Les Pueden Ayudar Por Ejemplo Usted Imagínese Que Incluso Alguien De Informática Le Puede Llegar A ayudar Por Ejemplo Configurar Ellos Ya Están Llevando Módulos De Temas De Whatsapp Web De Hoy Está Con La Tendencia Chat GPT También Se Le Puede Ayudar Con Jóvenes Que Le Puedan Ayudar A La Parte Informática Para Poder Optimizar Incluso Formularios Que Usted Lo Pueda Anclar Ahí Donde Pueda Filtrar Clientes Verdad A Través De Ciertos Perfiles Hay Bastante Trabajo Que Se Puede Hacer Ok Ah Me Parece La Idea Está Bastante Buena Y Claro No De Hecho Así Se Así Se Trabaja Lo Menos Ya Si He Hecho Fíjese De Hecho En 2015 Tuve Casi No Me Acuerdo Cuántos Cuánto Tiempo Pero Yo Tuve Tres Personas Uno Con Me Ayudó Muchísimo Con La Parte Histórica Que Estábamos Creando Una Unidad De Turismo Y Cultura Ahí En El Municipio Me Ayudó Mucho Con El Levantamiento De De Como Ese Es El Módulo Uno Que Llevan A Turismo De hecho Son Nuestros Estudiantes De Los Que Hacen Inventarios Turísticos Hacen Fichas Turísticas Tours Guiados Tours De Montaña Tours De Playa Etcétera Entonces Ellos Salen Capacitán Entonces Con Ellos Fue Que Trabajé Yo Le Delegaba Por ejemplo Jorge Se Llama Muy Bueno Hoy Gracias A Dios Él Quedó Hubieron Cambios Como A los Dos Años Lo Volvieron A Meter Ahí Porque Nosotros Nos fuimos Varios En 2012 2015 Pero Ahí Están Trabajando En Eso En Tema Turismo Entonces Podemos Empoderar Personas Que Nos Van A Ayudar Eso Si Yo Sé Que A veces Hay Tal Vez Información Se Puede decir Confidencial Pero De ahí Por lo Además Todo Lo Que Sea Comercial Yo Creo Que No Está De Más Que Tengamos Esa Como Filosofía A Poder Empoderar A Los Jóvenes Con Sus Talentos Naturales Y Con La experiencia Uno Los Va Puliendo Y Pueden Incluso Aprovechar Verdad Y No Es Créamelo No Es Aprovechar De Los Jóvenes Al Contrario Que Ellos Se Se Unan Pues Su Conocimiento Su Naturaleza De Dones Que Tienen Y Puedan Agilizar Verdad Ese Proceso De Desarrollo Laboral Y Si Funciona Por lo Menos Yo Si Al 100% Recomiendo De hecho Cuando Estaba En 2012 O 2015 Yo No Tenía Mucha Relación Con Escuela Superior Hoy Si Verdad Porque Estoy Como Docente De Planta Por lo Menos El Horario Matutino Y Si Este Muy Bueno Muy Bueno Pueden Meter Jóvenes A Administrarle Incluso Apoyarle Con Campañas De Marketing Digital Diseño De Arte Usted Le Dice Mira Hijo Yo Quiero Así Esto Montame Esta Campaña De Uñas Montame Esta Campaña De De Que De Etc Y Trabajan Muy Bien Verdad Incluso Quienes Yo Por ejemplo Muchos Emprendedores Les ayudamos Por ejemplo Al diseño De la Marca Institucional Que Se Defina Los Colores Institucionales Incluso Tenemos Personas Que Trabajan La parte Del Merchandising Como Hacerle Un buen Merchandising A Los A Los Locales Hemos Trabajado Bastantes Marcas Yo Siempre Trato De Que Mis proyectos Por lo Menos Mis Chicos En Primer Año La parte Que Les Toca En Primer Año Conectarlo Con amigos Míos De Empresas Aquí Subconateca O Fuera De Sosonate Y que Vayan A hacer Un Trabajo Digno Un Trabajo Bonito Y Que También Empoderen Ellos En En El Tema De De Lo Que Saben ¿Verdad? Alguien Más Tiene Oye Con gusto Estamos a la Orden Yami No Tenga pena Y Podemos Apoyarle ¿Verdad? Gracias Gracias Lo tomaré En Cuenta Pero De verdad Tómeme En Cuenta Si Si Lo Lo Voy A Hacer No Crea Que Lo Vamos A Cobrar Caro Lo Vamos A Cobrar Para Accesible Sería La Palada Ok Bueno Ok A La Orden Alguien Algún Comentario En Este Tema De Posicionamiento Consideración Y Conversión Alguien Que Le Está Fallando Los Indicadores De Conversión O Por Lo Menos La Consideración Que Está Pasando Ahí Cuénteme Hola Hola Cómo Estamos Vamos A ver El Tema De Salud Tenemos A Wendy Pero No Sé Si Quiero Ver En El Chat Si Va A Poder Y Wendy Está En Chat Cuénteme Cómo Vamos Ahí Con La Con La Clínica Qué Estrategias Podemos Nosotros O Qué Indicadores Podemos Nosotros Considerar Objetivos De Campaña Para 2023 Wendy Carolina Hola Me Comenta Si no Puede Activa Micrófono Me Dice Por Ahí No Hay Problema Y Podemos Pasar Con Alguien Más Por Ejemplo Detalles Infinitos No Sé Si Está Presente París 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 No Estamos Ok Copiado Wendy Gracias ¿Quién Más? Fasema No Sé Si Está Disponible Voy Aprovechar De Anotar Aquí A Paola Cristina Vamos A anotar La Asistencia Paola O Segueda Ok Está Con El Tema De Market Y Brenda Pues Está De Lente Vamos A ver Comentarios Por Acá Gabriela Teresa Se Reporta En El Chat También Con gusto Gabriela Ahorita La Vamos A Ok Ok Hazel No Se Se Ha Logrado Ponectar Vamos A ver No Hazel No Está Ok Entonces ¿Qué Consejo Les Puedo Dar En Reconocimiento Pues Ponernos Siempre Una Meta ¿Verdad? ¿Cuántas Personas Por lo Menos Que Tal vez No Interactúan Pero Por lo Menos Dan Like Una Cosa Que Puede Hacer Yo Sé Que A A veces Digamos Ser Bastante Like Pero Al Menos Decir Sí Pero Por algo Le De Like Entonces Hay Hay Ver De Que Municipio Es Hay Que Tomarse La Tarea Siempre De Estar Haciendo Un Análisis De Que Municipio Cuál Es El Perfil Del Cliente Porque Creemos Nosotros Que Los Clientes Nos Están Reconociendo Y Que Pudiéramos Eh Sí Ver De Esos Perfiles No Solo Quedarnos Ah Si Me Dieron Like Pero ¿Quién Es ¿Qué Municipio? Ok Irene Beatriz Con gusto Le Tomamos La Intentación Ajá Entonces Veamos Ahí Smart La Metodología Smart Es Específico O También Simple Se puede Utilizar La S Para Los Dos Conceptos Específicos Y Simple Objetivos Específicos Simple Que Los Podamos Medir Pero Que También Sean Alcanzables Es 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 La Parte De La Que Sea Pues Algo Que Podamos Nosotros Alcanzar Verdad Que Realmente Sea Pues Real Ok Y Que También En el Tiempo Lo Podamos Medir En un Tiempo Provincial Porque A veces Alguien Dice Yo Quiero Tener Un Millón De Fand Y Digamos Si Hago Cuenta En un Año Cuántos Pudiera Realmente Alcanzar Entonces Pongámonos Metas Alcanzables Metas Que sean Medibles Y que Sean Realmente Acordes A lo Que Nosotros Podemos Alcanzar En el Día A Día Ingrid Si Le Toma La Asistencia Ingrid Aide Si Le Toma La Asistencia Entonces Todo Todo Que Yo Les He Dado Ahí Las Láminas Yo Se Las Compartí Se Las Puedo Volver A Reenviar Todo Lo Que Tienen fecha De Noviembre Yo Les He ido Organizando Por Cada Curso Que Hemos Dando Y Ahí Están Casi Como Según El Orden De Los Días Y Ahí Pueden Ir Viendo Si Algo Tienen Duda A veces Me Cuesta Quizás En el Momento Porque Son Bastantes Alumnos Tengo 26 Técnicos He Llego A Tener Casi Más De 100 Alumnos En Discutos Digitales Más Otras Actividades Que Nos Toca Estoy Todavía Con El Por Lo Menos En El Salvador Ya Se Lanzaron El 20 De Marzo Que Fue Lunes No Lo Pude Ver Porque Estaba Dando Clases Hasta las 10 Era De 9 A 10 El programa Pero Ahí Estamos Trabajando Yo Con gusto He Tratado A veces Incluso Esta noche Responderles No se Queden Con Dudas O Algo Que Les Podemos Ayudar Yo Dispongo Por Lo Ahorita De Acuerdo A Las Necesidades Se Hace A La Medida De Acuerdo A Empresa A Ruro Entonces Smart Dijimos Que Es Algo Que Sea Específico Que Se Pueda Medir Entonces Pensemos Para Objetivos De Reconocimiento Tengo Una Tasa De Hacer Crecer Mi Audiencia Es A Cuántos Quiero Alcanzar Hay Quienes Que Son Bastante Interesantes Cuando Me Dicen Cuando A veces Con Alguien Me Dicen Mira Fíjense Que En Mis Municipios Son Tantos Habitantes De La Edad Que Yo Quiero Porque Incluso Hasta Buscan Información En En Los Censos En En Las Alcaldías En Bases De Datos Se Ponen Una Meta De Alcance De Reconocimiento Es decir Tanto Si Es Aguachapaneco Usuluteco Sosunateco No Sé Como Como Les Llaman No Quisiera Decir Una Palabra Incorrecta Pero En Comalapa Pues Cuántos Quiero Alcanzar De La Población Del Target Esas Métricas Nosotros Tenemos Que Tenerla Bastante Claras Hacer Una Meta Medible Que Sea Alcanzable Realizable Y Por supuesto Real Que Sea Totalmente Real Y Que Sea En El Tiempo Alcanzable Un Tiempo Que Sea Ideal Verdad Y No Voy A Construir Una Casa En Un Día Verdad Puede Ser Que La Quieras Construir En Un mes Pero Voy A Meter Bastante Personal Bastante Maquinaria Bastante Herramientas Materiales Etc Así También Sucede Con Las Redes Sociales Que Tengo Yo Siento Que Lo Más Importante Es Saber Cuánto Tiempo Dispongo Que Espacio Dispongo Espacio Me refiero Al Lugar Para Poder Interactuar También Las Emociones Es Bien Importante Yo Doy Bastante También Esa Parte Trabajado Con Una Marca Restaurante Hoy Ya Tienen La Última Vez Que Los Capacités Tenían 115 Hoy Yo Yo Que Llegaron A Los 200 Empleados Y Trabajamos Muchos Temas De Emociones Temas De Autoestima Temas De Etc Que Tenga Que Ver Con Las Emociones Entonces Trabajamos Tiempo Espacio Emociones Y Los Recursos Los Recursos Tenemos Recursos Financieros Pero También Recursos Materiales Nosotros Tenemos Que Reconocer Esos Objetivos También Cuánto Dispongo En Esas Cuatro Cosas Que Les Dije El Tiempo El Espacio Emociones Y La Parte De La De Los Recursos Tecnología También Con Que Tecnología Cuento La Más Básica O Está Un Poquito Antigua Tenemos Que Reconocer Ver Cómo Estamos Ahí Y Hacer Un Fondo Y Poner Objetivos Para Cada Nivel Para Reconocimiento Para Consideración Y Para La Etapa De Converso Se dan cuenta Que No Es Tan Fácil Lleva Cada Esquema Lleva Una Línea De Acción Pero En Base A La Medida De Nuestras Posibilidades Podemos Establecerlo En Cada Uno Así Que Algún Comentario Por Favor De Quienes Puedan Interactuar Que No Sé Reina Gabriela Si Tiene Alguna Duda Algún Comentario Un Aporte Que Nos Quisiera Hacer Hola 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 No sé Tienen Problemas Con Hola Reina Hola Sí Creo Que Tienen Problemas Con Un Micro Ok O Alguien Voluntario Son Las 20 54 No Tenga Miedito Por Favor Puedan Compartir Algún Comentario Para Enriquecer La Clase La Sesión Todos Somos Mercadólogos Todos Somos Emprendedores Ajá Fátima Comentario Hola 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 Ok Quizás como Pues Aquí no les Dejamos Quizás como Tarea Pero sí Les pediría El favor Que Incluso Si quieren Verdad Todavía Tenemos Mañana La sesión Incluso Tiene Semana Sin Costo Obviamente Con el Tiempo Que yo Tengo Disponible Yo Pudiera Apoyarle A Quienes Por ejemplo Aunque sea Con Si no lo puede Hacer en Canva O En otra En otra Con otra Herramienta Pudieran Hacerlo Lapicero Y decirme Si le Podemos Apoyar A construir El embudo De acuerdo A su negocio Que KPIs Podemos Establecer Porque a veces Eso pasa Uno dice Quien me Acompaña Quien me Dice Ya más Personalizado Cuáles Serían Mis KPIs Más Adecuados De acuerdo A mi A mi rubro De acuerdo A mi A mi negocio O al negocio En el que estoy Administrando O incluso Pues a los que Están Me decían Algunos Quieren Quizás Un puesto Laboral Ascender Quizás En el que Están O Conseguir Un mejor Trabajo Yo tuve Varios Aquí Varios Por ejemplo Aquí uno Me decía Expectativas Reducir Gastos Impostarle El negocio Incrementar Ventas Satisfacer A los clientes Ampliar Cartera Mejor Trabajo Trabajo Futuro Como Emprendedor Posicionamiento Bueno Vieron Varios Varios Puntos Aquí Que Ustedes Me Me Ponían Ahí Al principio Del curso Entonces Yo con gusto Créamelo De verdad Y no Se preocupen Que no Les voy A No Les Cobraría Un Céntimo Entonces Al contrario Estoy Para Servirles Y Eso Pues Es como Parte De Un Club Que Les puedo Ofrecer Como Formador Como Facilitador Acuérdense Que Caminantes Somos Y en el Camino Vamos Ya Le copié Por acá Reina Gabriela Sí Activamente Hay problemas Con micrófono Y Fátima Tranquila No se Preocupe Gracias Por Escribir Como Les repito Estamos Para Servirles Yo sé De que La vida Sigue De hecho Del curso Que di De 1 a 2 De la tarde Ya Estamos En Pláticas Ahí Ahorita De De Poder Trabajar Con Una Marca De Las Que Trabajé En El curso De 1 a 2 De la tarde De marketing Tal Son una Cooperativa Y pues Aquí surgen Amistades Comerciales Y por supuesto Como Docente Facilitador Estoy Para Servirles Así Que No Duden En Escribir Y Poder Trabajar Algo Les Dejaría De Meta Que Se Armen El Embudo Me Puedan Enseñar Un Borrador Y Me Digan El El Que A mí Se Me Ocurre Estas Keywords Para Mi Para Mi Negocio Para Mi Emprendimiento Para Mi Empresa En Lo Que Estoy En Visibilidad Que Puedo Conseguir Que Porcentajes Asignar Ahí De KPI En Suscripción Venta Y Fidelización Que Podemos Hacer Sé Que Algunos Quizás Pues No Lograron Contestar Esa Sus Dos Expectativas Cuáles Eran Sus Marcas O Su Empresa ¿Verdad? Así Que Ahí Ahí Queda Para Poder Considerarlo Y Que En Lo Que Resta Del Año Pues Dios Nos Da Vida Y Vamos A Estar Contactándonos Darles Feedback También Ahí En Sus Redes Sociales Con Gusto Estamos Para Ya Mañana Sería La Sesión Final Y Que Consideran Pues De Que No Siganse Formando Siganse Empapando Del Mundo Del Marketing En Todos Los Sentidos Y Pues Ahí Les Mandé Dos Videos Uno Es Bastante Largo Sobre La Parte De La Seguridad Que Se Burla A Través De Las Aplicaciones Que Instalamos En Tele Así Que Si No Hay Comentarios Solo Se reporta Alguien Que Se Conectó Ya Un Poquito Tarde Para Terminar De Tomar La Asistencia Y Desearle Una Linda Noche Y Lo Mejor De Lo Mejores En La Vida Cotidiana Para Ustedes Y Para Su Familia Así Que Conectados A Último Minuto Hola Buenas Tardes Yo Me Conecté Un Poquito Tarde A Adriana Márquez Ok Ahorita Con gusto Ahorita Gracias A la Orden Bendiciones Ok Alguien Más Ok Bueno Si no hay Alguien Más Entonces Que Tenga una Feliz Noche Y Nos Vemos El Día De Mañana En La Sesión De Cierre Que Descansen Y Dios Me Bendiga Feliz Noche Gracias Saludos A la Orden